En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entretanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo así, que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando la reflexión de ayer, vemos hoy al mismo Jonás en un escenario ya concreto, el escenario de la misión que Dios le ha encomendado, de ir a poner en aviso a cada uno de los habitantes de Níbe, los riesgos a los que estaban expuestos. Y esto es un acto de misericordia ya, ¿no? Ya es un acto de bondad. Porque a veces nosotros no vemos los riesgos que tenemos. A veces podríamos pensar que nosotros también a veces no tenemos la prudencia o la mirada o la sensatez. A veces nos estamos equivocando y puede ser que no caigamos en cuenta de que nos estamos equivocando. Y a veces hace falta esa mirada del otro que me ayuda a darme cuenta de que tal vez sí estoy fallando, estoy caminando mal. Podríamos tener la tentación de pensar que la figura aquí es Jonás. Pero yo personalmente pensaría que la figura no es Jonás. Jonás debe cumplir una misión. Una misión que es la misión profética. De poner en aviso, poner en conocimiento a Dios. Es como la figura del Padre Misericordioso. Que todos ustedes la conocen como el Hijo Pródigo. Y todo el mundo piensa en el Hijo Pródigo, pero la figura no es el Hijo Pródigo. La figura es el Padre Misericordioso. Lo mismo diríamos de esta lectura. La figura en realidad no es Jonás. En realidad es el Rey. Quien, siendo dócil, escucha la voz de Dios. Y es conmovedora la actitud del Rey. Porque escucha la voz de Dios. Está a la escucha del Señor. Dispuesto a que Dios le hable. O sea, recibe la palabra de Dios. La acoge. Esta es una de las, tal vez una de las privilegios más grandes que uno pueda encontrar. Alguien que escuche. Créanme que esto es de los más, por eso, creo que es un don. Uno debe pedirle a Dios, Señor, dame el don de escuchar tu palabra, de acogerla, de acogerla en mi vida, de saber escuchar tu palabra. La Santísima Virgen María es la primera de aquellos que supo recibir la palabra y de tal manera la recibió que se encarnó en ella. Se hizo vida en ella. Entonces, de nada sirve que Dios le hable al ser humano si el ser humano no la escucha. Por muchos medios, dice el libro de los hebreos, comenzando en sus primeros capítulos, de muchas formas, de muchas maneras Dios ha hablado a los hombres. De muchas formas Dios ha hablado. Porque Dios no agota, es decir, Dios busca todos los recursos para poderle hablar al ser humano, al hombre, a su criatura amada. Dios agota todos los medios para poderle llegar al hombre, porque le interesa salvar a ese hombre. Por muchos medios le ha hablado, y eso lo resalta la Carta de los Hebreos. De muchas formas ha hablado de Dios. Y dice, precisamente introduciendo, ahora nos ha hablado en su Hijo Jesucristo. Y hay muchas formas. Uno puede interpretar todas las formas de manifestación de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, a ellas se les llaman con diferentes nombres, que utiliza la teología para designarlas. Una de las formas se llaman teofanías. ¿Han oído hablar de eso? Entonces la gente dice, es una teofanía. Es una manifestación. Una manifestación de la creación, una manifestación especial. Y hay una especie de manifestación que muy seguramente ustedes no conocen, a no ser que hayan estudiado un poquito esto de los signos literarios. Hay una que se llama hierofanía. Que es una manifestación de la presencia de Dios de una manera más directa. De una manera casi muy propia, muy especial. Muy directa. Pero Dios siempre se manifiesta. Dios siempre... ¿Cuál es la función de manifestarse a Dios? Es que el hombre abra su mente y su corazón y se salve. En ese sentido, Jonás era la boca de Dios. Una forma en la que Dios quiere hablar. Pero lo importante es que haya quien lo escuche. Lo importante es la escucha. Porque Dios puede hablar a través de signos externos, a través de manifestaciones naturales, a través de sueños, a través de visiones, a través de mensajeros, a través de miles de formas Dios nos puede hablar. De acontecimientos. Pero si yo no sé leer los acontecimientos, si yo no sé verlo, si yo no sé interpretarlo. Entonces, voy a caer en lo mismo que el Señor se queja. Dice, ¿tienen ojos? ¿Tienen oídos? Y entonces, puede decir otra cosa mucho más fuerte. Son ciegos que guían a otros ciegos. Y que juntos van al abismo. Dios quiere hablar. Claro que Dios quiere hablar. Siempre quiere hablar. Pero necesita que haya alguien que le escuche. ¿Y para qué quiere Dios que le escuche? Pues para que encontremos el camino único. El camino verdadero de salvación. Por eso le hace énfasis a Santa Marta. Marta era una mujer excepcional, créanme. Marta era una súper santa. Porque era la mujer detrás de la conversión de su hermana María Magdalena. Junto con Lázaro, ¿no? Dos hermanos excepcionales. Yo creo que si algún día habría que declarar los patronos de los hermanos, Lázaro y Marta. Indudablemente. Ya quisiéramos nosotros no solo tener, sino ser hermanos de esa calidad. Créanme, ellos le arrebataron a Dios el milagro de la conversión de su hermana María Magdalena. ¿Qué tanto les dolió? ¿Y cómo lo hicieron? Con plegaria ferviente. Rogándole a Jesús. A Dios en todo momento. Y Marta era una mujer excepcional como tal. Pero ese día especial estaba dedicada en su pensamiento, en su sentimiento. Ella quería atender a Jesús. Humanamente hablando. Ella quería atenderlo. Ella quería hacerlo sentir maravillosamente bien. Y por eso estaba atareada, porque ella quería hacer cosas muy, muy especiales para Jesús. Otra forma de amar. No es que sea mala. Es otra forma de amar. Pero cuando Marta establece el contraste entre María y ella, ahí es donde Jesús encuentra un motivo para darle una lección a Marta y para llevarla a otro nivel. A otro nivel superior. Que ella no veía en ese momento. Marta sentía que lo que estaba haciendo ella era absolutamente importante. Y es obvio, es la mentalidad judía. Y en la mentalidad judía, la acogida del huésped es una cosa, créanme, culturalmente hablando, no es un ritual, es una expresión de amor. La acogida del quien llega a mi casa era una expresión de mucha calidad humana. Acuérdense que Jesús le echó en cara a Simón, a Simón el que lo invitó a comer. Y cuando llegó María Magdalena a lavarle los pies con sus lágrimas y luego secárselos con sus cabellos y a ungírselos con aceite. Y Simón comenzó a pensar, a pensar, si este fuera santo, sabría quién es la que lo está tocando. Y Jesús le pregunta en un diálogo, muy delicado, Simón, dime maestro, tengo algo que decirte. Sí maestro, un prestamista tenía dos deudores, habiéndole perdonado la deuda a los dos. ¿Quién crees tú pues que lo amará más? Y le dice muy sabiamente, Simón, supongo que aquel al que le perdonó más. Y Jesús le dice, viste, llegué a mi casa y tú no me diste el beso de la paz. Y esta mujer desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No me diste el agua para lavarme. Y esa mujer me ha lavado los pies con sus lágrimas. Es decir, y Jesús le echa en cara, hay otra que no me acuerdo cuál es. Y le dice, y esta mujer desde que entró no ha dejado de expresarme su amor. Así que se le perdona mucho al que ama mucho. Una lección fuertísima de Jesús, se le perdona mucho al que ama mucho. Esa mujer que estaba haciendo en ese momento amar a Jesús, con su arrepentimiento, con su arrepentimiento lo estaba amando. Se le perdona mucho a quien ama mucho. El arrepentimiento es una forma de amor, ¿no? No es una forma de remordimiento simplemente legal o rutinar. No, no, no. El arrepentimiento es una forma de amor. Es una forma de haber escuchado la voz de Dios en mi corazón y de haber descubierto en mí que a Él no le agrada. Y entonces yo lo busco para reconciliarme con Él y para estar en armonía con Él. Es una forma de responder a su llamada. Cuando yo estaba joven y era muy difícil callar a los jóvenes, ustedes saben que callar a los jóvenes, sobre todo en los grupos y todo esto, cuando estábamos en Algarabía, o estábamos cuando yo era joven, cuando estábamos en Algarabía, eso era muy difícil callarlos. Y la única forma que yo encontraba sabiamente de callarlos, era una frase que a mí me encantó desde que la escuché la primera vez. Pero que era cierta. Yo les decía siempre esta frase, repetida por alguien muy ungido de Dios que la dijo. Acuérdense que escuchar es una forma de amar. Escuchar es... Usted se siente amado cuando siente que alguien le escucha, ¿o no? De hecho la crisis de muchos en las familias es, yo hablo y hablo, digo y digo en esta casa, pero no. Entonces, ¿para qué hablo? ¿Qué digo más nada? Si ya aquí no me escucha nadie. Así no es que dice. O lo otro que decimos es, pero ¿para qué les hablo más? Si les hablo, les digo y les entra por esta y les sale por la otra. Así no es que dice. Bueno. María, en la confrontación de Marta, María está haciendo algo que obviamente estableciendo en ese momento, en una escala de valores, de principios, de prioridades, Jesús se la deja clara a Marta. Marta, Él la amaba profundamente. Marta, Martica. Yo estoy seguro que Él la trató con mucho cariño. Te esfuerzas demasiado, te agobias, te azaras demasiado. Por atender, por hacer cosas que consideran que son muy importantes. María, en cambio, ha elegido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? La escucha. La escucha de la palabra. Escuchar a Jesús. Esa nadie se la quitará. Escúchalo. Y es verdad. Hay un salmo que dice, hay un texto, no, es el profeta Isaías el que dice, cuando yo escuchaba tu palabra, la devoraba. Esa expresión es tan bonita, ¿no? De esos santos, de todos esos vivientes de la palabra. Cuando escuchaba tus palabras, la devoraba. Ahí hay un salmo que lo repite. Porque es precisamente eso, ¿no? Es que es gustar a Dios. De hecho, ¿sabe de dónde viene la palabra sabiduría? Sabiduría. ¿De dónde viene la palabra sabiduría? Del latín, sabore. ¿Qué quiere decir? Saborear. Disfrutar. Sacarle gusto. Disfrutar a Dios. La sabiduría no es otra cosa que eso. Disfrutar a Dios. Aplicado, obviamente, al conocimiento, la sabiduría es el amor al conocimiento, el amor a la verdad. Pero es el gusto, el deleite. Qué bueno que nuestra alma se vuelva tan selecta que guste y disfrute la palabra de escuchar a Dios. Y escucharlo en los hechos, escucharlo en los acontecimientos. Que uno pueda decirle a su comunidad, a su familia, a su... Dios está hablando. Está hablando en esto. En este momento Dios está hablando. Ahora Dios está hablando. Aquí en mi casa. Ahora en este contexto. Dios está hablando. Dios te está hablando. Dios me está hablando a mí. Escuchémoslo. Dios habla. Porque Dios no es mudo. Dios habla. Pero necesita, ¿quién? María Magdalena nos da una gran lección hoy. El rey de Nínive nos da una lección muy grande hoy. De hecho Jesús se lo echa en cara a los sacerdotes y a los fariseos y les dice, hay de vosotros, hipócritas, hay de vosotros fariseos. Si en Nínive y en Corazahim se hubieran hecho los milagros que se han hecho, hoy aquí entre ustedes, ellos se hubieran convertido. Inmediatamente. Y dice, y sin embargo, aquí hay uno que es más grande que Jonás. Ellos se convirtieron, o sea, de hecho ellos se convirtieron. Entonces, como cada uno de nosotros debe saber que debe tener la humildad. Mire, en la escucha hay una dosis de humildad muy grande. Es que la escucha es cosa de humildes. La no escucha es cosa de soberbios, de arrogantes y de personas que no son dóciles. La escucha es cosa de humildes. Es un acto de humildad. Lo que hizo el rey de Nínive fue ser humilde en la escucha. Y llamó a todo el mundo y a todo el mundo les dijo, Dios ha hablado. Escuchémoslo. A todo, su mandato fue, Dios está hablando. Hagamos lo necesario para que Dios vea nuestro arrepentimiento y Él nos perdona y no nos destruya. Y es impresionante ese pasaje. Porque qué bello es, es Dios se conmueve, se estremece cuando alguien le escucha y hace lo que Él quiere. La mayor alegría del ser humano, y eso es sabiduría, es otro texto del Ecclesiastet, es el temor de Dios, dice. ¿Qué es el temor de Dios? No es el miedo a Dios, es el escuchar la palabra de Dios y obedecerla, cumplirla, hacerla. Tal vez en su casa usted ha oído decir esta frase, ¿cuántas veces tengo que decirle esto? ¿Ha escuchado esa palabra en su casa? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? ¿Sí? ¿Usted cree que el Señor va a tener que decirnos a nosotros exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces tengo que decirte esto? ¿O de cuántas formas? ¿Qué bueno que yo fuera tan dócil, tan dócil, tan humilde, tan disponible, que bastara solamente hoy para escuchar y cambiar. Que esto fuera suficiente, le daríamos una gran alegría a Dios. ¿Cómo se la dio María Magdalena? ¿Ella lo agradó? ¿Le hizo el mayor agrado que Jesús? Escuchando su palabra y cambiando de vida, absolutamente. Amén. 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 Amén.